Algo que la gente no se puede creer en la crisis del coronavirus. Bueno, hay gente que no se la cree y le llaman covidiotas, pero hoy voy yo a llamar covidiotas a los del gobierno de España. Buenos días, soy Milo García, periodista y youtuber y ni tanto ni tan calvo. A ver, cuando empezó Fernando Simón diciendo que esto era una gripecilla, pues todo el mundo le creímos. Que no iba a haber más de 10 casos, todo el mundo le creímos. Cuando dijo que podías ir sin mascarilla al 8M, todo el mundo le creímos. Cuando había que cerrar el país. Y luego los covidiotas son los que, bueno, los que recelan de la versión oficial que nos da el gobierno. Os recuerdo que el señor Simón es el director del centro de emergencias sanitarias del gobierno de España. O sea, después de todas estas cosas que ha dicho, podemos añadir la mascarilla no hace falta. La sigue manteniendo. Y yo estoy ahí de acuerdo. Si mantienes distancia y en espacios abiertos, yo creo que no hace falta. Bueno, lo creen todos los expertos. En una cosa le voy a dar la razón al señor Simón, gobierno de España. En el resto, pues, justicia en K4 y todos los medios comprados por o manejados por el gobierno o influenciados por publicidad institucional y campañas suculentas. Y además, que bueno, que todos los países de la Unión Europea tienen la obligación de la mascarilla ya. Cuando no mantienes los dos metros. Y en sitios cerrados. Pero España es el único sitio que, sí, debemos ser el único sitio del planeta donde somos tan covidiotas que la gente usa mascarilla sí o sí, aunque pudieras mantener no dos metros, sino cuatro, seis, ocho, diez, plena calle vacía, playa vacía, mitad del campo, mitad del monte. Luego nos llaman negacionistas todavía. El gobierno de España, pues, no ha sido muy a la hora de gestionar esta crisis. Y ahora, bueno, ahora el tema del negacionismo es la gente que Elisa Benny, el otro, bueno, hace un mes, dice, hay que ponerte, le decía al sindicato, a un representante del sindicato de policía, que rechazaban a AstraZeneca. Tienes que ponértelo así o sí, estamos como para elegir. O sea, no te dan ni libertad de elección. Pero luego cuando se la quería poner a ella, no, a mí no, AstraZeneca no, no me pongas AstraZeneca. O sea, dices al sindicato de policía que no están para elegir y luego tú eliges Pfizer. Bien, pues así nos ha pasado, que no podemos eso, que tenemos que ponernos lo que el gobierno quiera y que, o sea, como idiotas, nos tratan, no como el sentido técnico de la palabra, el literal, sino nos tratan como idiotas en esta campaña del COVID, que os voy a terminar diciendo ya dos cosas en el vídeo, pues, incongruencias que ha tenido. Por ejemplo, una de ellas es el confinamiento perimetral. O sea, yo no puedo ver a mi padre porque está la comunidad autónoma de al lado. O sea, uno de Castilla y León no puede ir al País Vasco o no puede ir a Galicia. Pero, sin embargo, a Galicia ha venido un barco de la India, donde hay una cepa inglesa súper violenta, súper mortal, súper peligrosa. O sea, no dejan a ir alguien de Castilla y León a Galicia, pero dejan venir un barco de la India. Cinco casos. ¿Quién es el COVID-Idiota ahora? Gobierno de España. Gobierno vasco, urcullo. El albertí, confinamiento perimetral, densidad de población. Estas cosas ya son matemáticas y como para calcularlas un urcullo o un asesor de él. Cualquier... A ver, en el gobierno tenemos siempre lo más inútil e incompetente. Inútil e incompetente porque están enchufados. Y están a la olla boba, ¿no? Bueno, entonces, de expertos, nada. Ponen a gente que está mal de... Yo creo que le tendrían que hacer pasar un psicotécnico antes de ser candidato a algo. Y tiene su orgullo que le advertí yo. Le advertí. Le advertí, le avisé. Tenéis tres vídeos aquí diciendo... Hasta retransmití un directo y todo. Que no lo vieron ni el trato, pero bueno. Es que el canal cerrado. Por YouTube. Que es que estos temas no se pueden hablar. Porque hay que dar la versión del gobierno, aunque el gobierno, pues... A ver, estoy dando la versión de la OMS. Pero el gobierno de España hace lo que le da la gana. Vamos a ver. Urcullo. Confinamiento perimetral aparte. Cierras el País Vasco para que yo no pueda entrar a ver a mis padres. Y sin embargo, permites que vengan turistas ingleses. Cepa inglesa que, por cierto, también va al señor Simón. Bah, era poco importante. Y es la cepa dominante. Ya después, claro. Parece mentira que un virológolo no sepa que... El peligro de contagiosidad del coronavirus. O no cree él en el coronavirus. Cree que nos están tomando el pelo, pues, para... Amordazarnos. Y quitarnos los derechos y libertades fundamentales. Y tratarnos como sumisos. Así creen los negacionistas. ¿O cómo se explica esto? Y no voy a hablar de covidiotas. Hablando de gente que lleva mascarilla. Conduciendo ellos solos en su coche. O gente que va en mitad del campo con mascarilla. Porque, como oyeron la ley, voy a hablar de Urcullu o de Feijóo. Que, bueno, sobre todo Urcullu, con el confinamiento perimetral. Que quiere hacer una ley para prohibir entrar allí a gente de otras comunidades autónomas. Y, sin embargo, deja entrar barcos de India. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.